No entiendo por qué no se quita su esta cosa bluetooth, parece que nació con eso, ¿no? Bienvenidos al Chile Nadie Te Pregunto, el podcast favorito de Alex Martin. Antes de iniciar el podcast, quiero aclarar que no asistía al Mamitas Puebla. Hubiera sido divertido, sobre todo por los memes, pero pues no es el tipo de lugares a los cuales yo frecuento y a los cuales quisiera yo ir. Sin embargo, sin embargo, en este podcast vamos a hablar acerca del excelente, excelso trabajo de la persona Community Manager encargada del Mamitas Puebla. Wow, fue noticia, fue trending topic y para los que no saben lo que sucedió, lo que si quieres esto, pues bueno, verán en la pandemia, muchos, varios, muchos antros tuvieron que cerrar porque pues claramente hay un virus por ahí que nos va a matar a todos. Pues recientemente, poco a poco, se ha empezado a regresar a la normalidad, claro que esté con ciertas limitaciones. Y en algunos lados, pues realmente, yo les voy a ser honesto, yo lo que veo en México es que nos vale verga en muchos lados. Hay un chingo de gente, hay un chingo de eventos. Algunas tiendas sí respetan esto de la sana distancia y de que solo pueden entrar a la tienda cierto tipo de personas. La realidad es que la mayoría a las cuales yo he asistido, no, no he ido a ninguna fiesta, pero pues he sabido y he visto que ya hay muchos bares y muchos antros abiertos. Pero bueno, no conozco la historia como tal del Mamitas Puebla. No sé si es un bar, antro, este, strip club, pues importante, grande en Puebla, al cual todos asistían. Gracias a su campaña, con muchos memes, todo México se enteró y supo lo que es Mamitas Puebla. Con un evento donde iban a asistir estas chicas de entretenimiento para adulto, que son muy conocidas, y también el Alex Martin. Que no entiendo por qué no se quita su esta cosa Bluetooth. Parece que nació con eso, no entiendo a quién le llama, de quién está esperando la llamada, no se quita esa madre. Y creo que eso es lo que más llama la atención de este güey, porque está muy cagado. Básicamente lo que sucedió es que este strip club reabre después de un año, al parecer, de no estar abierto. Y se volvió una bomba en redes sociales. Muchos usuarios empezaron a hacer memes porque hicieron este evento donde iban a invitar a estas personas, que son bastante conocidas. Y pues empezó todo el mame. Empezó la ola del mame, llenos de memes, memes muy cagados. Y le doy una explicación a esto. No sé si se han dado cuenta, pero ya cada vez hay muchos mames por país. No sé si me explico. Antes se podía poner un chiste de moda o se podía poner algo de moda si salía en televisión en todo el país. Pero había ciertas modas o ciertas cosas que ocurrían solo en una región. Y esa región se hacía popular, pero en otra región del país, como es un país muy grande, no lo sé. Tal vez en Monterrey algo se ponía de moda. Mientras que en Yucatán era una cosa distinta. No sé si me explico, pero poco a poco, gracias al internet, estos mames y este chisme y esta conversación que tenemos se lleva a cabo a nivel nacional. Hay muchos temas que todo el país está enterado, que todo el mundo se entera. Y nació el Mamitas. Nació el Mamitas después de que ya pasamos la pandemia. Muchas personas empezaron a utilizar internet. Aunque les sorprenda, había gente que todavía no usaba internet. Entonces mucha gente se empezó a unir y nace el Mamitas en esta expansión. La cual tenemos que hablar de estos lugares, de estos clubs privados de acompañamiento para adultos. Les voy a decir así porque no sé si puedo decir palabras fuertes aquí en YouTube. Pero bueno, sí, ese tipo de lugares. No había un mame colectivo con respecto a eso hasta que llegó el Mamitas. Por eso fue un desmadre, por eso se hizo tanto descaque, ya que no existía algo así. Ahora el nombre también aporta mucho al mame, ya que está muy cagado decir vamos al Mamitas. O sea, está muy mamón decir eso y también las personas a las cuales te invitaron también añaden mucho a este mame. Ahora ellos lograron llegar a un posicionamiento de marca que muchas marcas pagarían millones para poder lograr. El cual es que su propia comunidad se activa y genere contenido. Es algo que mucha gente quisiera y si se dan cuenta ya muchas community managers están como dedicándose a esto de hacer memes. KFC es una de las primeras que se vienen a la mente. También Burger King a veces saca memes. Netflix de vez en cuando se une a ciertos trenes de mame. Pero también poco a poco muchos comercios locales gracias a campañas con memes se hacen más populares. Recuerdo taquerías en TikTok, taquerías que también se hacen populares en Facebook. Y que quieran o no, esto se ve reflejado en las ventas. Lo cual es algo muy bueno para los comercios locales. Así que inténtenlo, o sea, aunque crean ustedes que se ve ridículo. Pueden intentarlo con un comercio local que ustedes tengan y sé que tal vez les pueda funcionar. ¿Cómo es el caso del Mamitas? Por ahora esto se queda como una muy buena historia. También hay un debate acerca de todo lo que... Mucha gente está en contra de este tipo de lugares. Estoy de ambos lados. Y me caga que priven de la libertad de utilizar el cuerpo de las personas como ellos quieren utilizarlo. O sea, si hay algo que critico mucho es esta parte de que no pueden dedicarse al entretenimiento para adultos las mujeres. Porque están objetivizando su cuerpo y eso no deberían hacerlo. Pero desde mi opinión, ellas pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Si quieren enseñar para ganar dinero, está perfectamente bien. Pero hay partes del feminismo que están en contra de eso. Pero en concreto con este lugar, que es un strip club. Donde mucha gente está con consentimiento de ahí. El lado malo de eso es que hay gente que puede que no. ¿Saben? Hay mucha trata de mujeres. Hay mucho rapto de niñas. Hay mucho descaque en el mundo. Y el hecho de que existan estos lugares es parte de que estas cosas existan. También se puede regular y como entiendo no es un club de donde se vaya gente a, bueno, a prostituirse. Es la palabra. Lo siento YouTube, no me desmonetices por favor. En muchos lugares es ilegal. Y es una plática que tal vez tengamos para una alchina de te pregunto después. La legalización de la prostitución. Que claro que debe ser legal. No entiendo por qué no es legal. Pero en fin, esa es una plática para otro podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y bueno, nos vemos el día de hoy con un video. Por fin subirlo. El de Colombia en tres minutos o menos. Nos vemos y a mi miembro.